La competencia de Survivor México 2021 nos sorprenderá con momentos muy divertidos que no nos imaginábamos, pues los participantes tendrán como premio una noche muy divertida. Sabemos que los integrantes del programa de supervivencia han vivido complicados momentos dentro del reality, por lo que la producción ha decidido darles un momento de diversión. Hemos visto múltiples conflictos con cada uno de los integrantes de Survivor México, ya sea por falta de comida, dentro de los retos que deben de cumplir, y con sus compañeros que se encuentran en el reality show. Tras diversas peleas y momentos de tensión, finalmente podrán descansar y pasarla muy bien junto a los participantes de la programación que se realiza en Survivor de Turquía. Según las cuentas oficiales de spoilers, por fin veremos una noche divertida en donde algunos participantes se han divertido bailando y bebiendo junto a otros integrantes del programa de supervivencia. En los avances, vemos que el integrante del programa producido por TV Azteca, Cristal, aparece cantando con una competidora del programa que se realiza en Turquía. Aunque para los fanáticos podría ser imposible este encuentro, para la producción es increíblemente divertido, pues vemos que a los participantes se les hace complicado platicar con los participantes que no hablan el mismo idioma. Fue el usuario Overthinkmati en la plataforma de Twitter quien reveló que fueron los jaguares quienes lograron ganarse el gran premio para hacer una fiesta mexicana con los participantes de Turquía. En los avances, vemos que los integrantes de Survivor México se divirtieron junto con los participantes de Turquía. Ahí vemos que Fernando Vélez Pacheco de la emoción le pide matrimonio a una joven de Turquía. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.